Es importante señalar que el marxismo no es solo una teoría ni es una filosofía más, sino que es ante todo una teoría revolucionaria. Tal es el sentido que le da Marx en sus tesis sobre Feuerbach, un texto de juventud, unas notas de juventud, pero con un carácter claramente programático, de cuál sería el sentido que le daría a su comprensión del deber de la filosofía y de la teoría con respecto a la realidad. Basta ya de comprenderla, es importante comenzar a transformarla. En segundo lugar, es importante señalar que la esencia de las características del modo de producción capitalista, tal y como lo describe Marx en El Capital y como lo desarrolla Engel en algunas notas posteriores y Lenin en un momento histórico posterior, permanece inmutable. Aun cuando se hayan desarrollado ciertas tendencias, el núcleo de la forma de producción, distribución, cambio y consumo del sistema capitalista sigue siendo tal y como lo entendió y lo describió Carlos Mann en su época. Entonces, la esencia de la batalla en contra del sistema, por transformar esas relaciones enajenantes, esa desigual distribución de la riqueza, permanece totalmente vigente. En tercer lugar, decir que el marxismo, lejos de ser un canon o ser un sistema en el sentido de la filosofía clásica alemana, es todo lo contrario, es un pensamiento abierto con categorías que están acorde a la realidad, evolucionan con ellas y deben ser no un dogma para someter la realidad a ellas, sino una comprensión dialéctica de esa realidad. Muchas de estas categorías del marxismo tienen total vigencia en la sociedad contemporánea.